Sí, a Marín lo pone bien abierto, a Tona lo pone bien abierto y deja a Zúñiga en el centro. Ahí es donde puede notarse la superioridad. Zúñiga dentro del área, Zúñiga puntea... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Dorados 2 a 1! ¡Apareció José! ¡Apareció Zúñiga! ¡El colombiano para el 2! ¡El primer partido de la temporada!